¡Hola Saiyans! Bienvenidos al canal y a un nuevo vídeo de Dragon Ball Xenoverse 2. ¿Quieres crear a topo gratis sin ningún mod y sin ningún tipo de DLC número 12? Pues bueno, este es tu vídeo. Hoy vamos a aprender a crear a topo Dios de la Destrucción en Dragon Ball Xenoverse 2 y quiero que en el canal de Twitter, que tenéis en la descripción, mi nuevo Twitter, me envíéis las capturas de cómo creáis vosotros a vuestro topo Dios de la Destrucción. Para más vídeos de estos, ya sabéis, un buen like y activad la campanita sería genial. Y ahora vamos a crear a nuestro topo. Yo antes de nada, ¿vale? Antes de nada sí que se recomienda que tengáis a tiro, ¿vale? Una foto de topo, del DLC de topo, para que tengáis una referencia. Más o menos vayáis poniéndole la cara al personaje, todo eso, ¿no? En definitiva, todo eso. La cara y todo eso, que yo creo que está bastante, bastante bien. A ver, va a ser un topo, va a ser un topo un poco diferente. Un topo después de haber pasado por el McDonald's. Casi que la primera versión de topo, pero yo creo que nos va a quedar muy bien. Lo primero que tenéis que hacer es crear un personaje con esa altura. El cuerpo se lo podemos poner así, musculoso. Yo se lo voy a poner así, ¿vale? La cabeza. Yo en la cabeza, ¿vale? Como topo tiene las orejas puntiagudas, ¿vale? Yo en la cabeza... A ver, sinceramente... Es que yo en la cabeza... Aquí tenemos un dilema bastante grande, ¿eh? Para crear a nuestro topo. Por el tema de las orejas y demás. Yo voy a ponerle el 12, ¿vale? Aunque el 12... Me vale un poquito... Me vale un poquito... Ya sabéis, me vale un poquito... Un poquito me vale, ¿no? Os voy a poner el 12, ¿vale? Vamos a crear aquí a topo. Vamos a poner... Vale, vamos a poner una referencia de internet. Para que veáis más o menos cómo es topo. Topo está calvito, ¿vale? Bueno, eso ya lo sabéis, que está calvito. Yo, sinceramente, si le pudiese quitar las orejas... Se las quitaría. Por ejemplo, esta... Esta nariz... Bueno, la nariz no, pero las orejas... Si se las puedo quitar, mejor. Perfecto. En la cabeza... Yo sí que utilizaría... Para ponerle las orejas... Sí que utilizaría... ¿Veis? O esto... ¿Vale? O el tipo... Número... Número 12. Yo creo que sería mejor el tipo número 12. Los ojos los podéis modificar a vuestro antojo. ¿Vale? O sea, es decir, tenemos este tipo de ojo... Perdón, las pupilas. Este tipo de ojo. Tenemos este... Este creo que queda más con el primer topo... Con el que quiero hacer. Queda más con el primer topo. Nariz no podéis hacer. ¿Vale? Lo estaréis viendo aquí un poquito... Nariz no podéis hacer. Nos vamos al color de piel. El color de piel de topo, como ya sabéis, es marrón. Contra más marrón... Mejor. Este marrón podría estar bien. Yo, sinceramente... Hay más marrones. Aunque no quedan... Todo lo bien que debería de quedar un personaje. Entonces yo votaría por ponerle este. ¿Vale? Votaría por ponerle este. El tema de los ojos. Ya sé que las pupilas de los ojos las tiene amarillas. Entonces aquí lo que sí que podemos hacer es jugar con... Con las pupilas. ¿Vale? Recordad que estamos haciendo la primera versión de topo, ¿eh? Aquí sí que podemos jugar con las pupilas. Lo que pasa... Lo que pasa... Lo que pasa... Que no nos va a dejar... No nos va a dejar cambiar el color. Entonces... Yo esto se lo voy a poner amarillo. ¿Vale? El tema de las pupilas no nos va a dejar cambiar de color. Que es lo que yo quería. Pero bueno, más o menos. ¿Vale? Más o menos lo vamos a dejar así. Más o menos. Esa es la primera versión de topo, ¿eh? El tema de la boca... Nos da... Nos da un poco igual. Sí que es verdad que topo tiene la cara un poquito así regordeta. Nos da igual porque... Lo que vamos a hacer es ponerle el... Ponerle el bigote, digásemos, de topo. ¿Vale? Y ya tenemos la base del personaje creada. ¿Vale? Ahora lo único que tenemos que hacer... Es añadirle voz. Y ponerle... Topo. ¿Vale? Sería la primera versión de topo. No estamos hablando de la segunda ni nada, ¿eh? Es decir, estamos hablando de la primera versión de topo. No es muy grande. Está regordito como en la serie. Yo creo que está bastante bien este topo. Y además puede quedarnos... Puede quedarnos muy, muy bien. Ahora vamos a entrar dentro del juego. Y os voy a enseñar unas pautas que necesitáis para terminar de acabar nuestro personaje. Bien, Saiyans, ya estamos aquí. Ahora vamos a darle el toque final a este topo. Y como repito, muchas veces, si queréis enviarme por Twitter, que lo tenéis en la descripción, vuestro topo personalizado sería realmente genial. Sería realmente increíble. Esto mola muchísimo. Yo me echo el mío a mi imagen y semejanza. Vosotros podéis hacerlo mejor y darme consejos, obviamente. Esto es para que toméis una idea. Una base, ¿no? Es así. Vamos a irnos a... Al tema de las pelucas y los bigotes. Está el gorro de Papá Noel y todo eso. La peluca de Broly. Lo de un millón. Pero nosotros vamos a buscar el bigote de topo. Y se lo vamos a añadir. Y poco a poco va a ir cogiendo forma. ¿Vale? Atuendos. Vamos a irnos a la tropa del orgullo. ¿Vale? Uniforme de la tropa del orgullo. Que debe de estar por aquí. Uniforme de la tropa del orgullo. ¿Vale? Manos. A ver si tengo un uniforme de la tropa del orgullo. Uniforme de la tropa del orgullo. Pero podéis hacerlo completamente. O sea. Como vosotros queráis. Si queréis ponerlo sin nada. Lo ponéis sin nada. Yo le voy a poner el uniforme de las tropas del orgullo. Porque creo que se lo merece. ¿No? Si es que lo tengo. Ahí tenéis vuestro topo personalizado. Estáis viendo cómo está quedando, ¿no? Ahora si tenemos trajes de la tropa del orgullo. A ver. ¡Ay! No tengo nada de la tropa del orgullo. No tengo los... No tengo los pies de la tropa del orgullo. Bueno. Es igual. Le pongo esto. Le pongo esto. Y ya tendríamos... Ya es cuestión ya de darle... De darle... De darle habilidades. Pero como ya veis. Ya tendríamos nuestro topo personalizado. En Dragon Ball Xenoverse 2. La verdad es que mal, mal. No ha quedado. ¿Vale? Mal, mal no ha quedado. Y es la primera versión. Esto se lo debo a... A Adri. Un seguidor mío muy fiel. Que nos ha dado la oportunidad de... Pues bueno. Pues crear este topo. Que la verdad es que está muy bien. Y es realmente gracioso. Se puede incluso pelear con este topo. No es el dios de la destrucción. Es el normal. También hay gente que se ha creado al dios de la destrucción. Pero me ha parecido bastante interesante y bastante gracioso el vídeo. Y digo, pues bueno. Vamos a realizarlo, ¿no? Porque está bastante... Bastante currado. Bastante trabajado. Por así decirlo. Me gustaría deciros, chicos, que es un placer estar aquí con vosotros. Compartir esta aventura es realmente increíble. Y que os animo a que me sigáis en el canal de Twitch. Donde hacemos directo todos los días. Lo tenéis en la descripción. Directos Twitch. Podéis seguirme en la nueva cuenta de Twitter. Para ver cualquier información sobre Dragon Ball. También la tenéis en la descripción. Y mi canal nuevo secundario. Donde vamos a mover todos los vídeos de otras consolas. Como puede ser PlayStation 2. Espero que os haya gustado este vídeo. Si os ha gustado podéis darle al botón de like. Suscribiros al canal si no lo estáis, por supuesto. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Como no. Con más Dragon Ball. Con más tutoriales. Con más vídeos. Con más cositas. Gracias por estar aquí. Por acompañarme en esta gran aventura. Como hacéis siempre. Os quiero mucho, Saiyans. Hasta el próximo vídeo. Y nos vemos esta noche. En directo. Chao, chao. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!